La ministra de Exteriores de Indonesia, Retno Masurdi, marcó este viernes durante su discurso de apertura de la reunión de cancilleres del G20, que se celebra en la isla de Bali, el objetivo del foro de mediar en la guerra de Ucrania y los problemas mundiales derivados de este conflicto. La jefe de diplomacia de Indonesia, país que organiza la cumbre, dejó en claro que la guerra tiene que terminar lo antes posible y que las diferencias se deben arreglar en la mesa de negociaciones y no en el campo de batalla. La asistencia del canciller ruso, Sergei Lavrov, se ha convertido en una presencia incómoda y aunque ciertos países como Alemania aseguran que los ministros no boicotearán la cita, algunos cancilleres, entre ellos representantes del G7, se saltaron anoche en la cena de recepción para evitar coincidir con el diplomático de Moscú. Masurdi incidió en la crisis alimentaria y energética mundial derivada del enfrentamiento en el país europeo, que comenzó el 24 de febrero con la invasión de tropas rusas al territorio ucraniano y subrayó los mecanismos multilaterales, como el tablero donde encontrarán soluciones globales a retos globales. Entre los países invitados se encuentra España, representado en esta reunión por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, además de China, México y Estados Unidos.